Señor Presidente, señores y señoras de asambleístas, indignación es la que siente el pueblo ecuatoriano ante la fuga de Fernando Alvarado Espinel. No es un ciudadano cualquiera, es un ciudadano que fue representativo del gobierno del expresidente Rafael Correa. Y señora Aguiñaga, usted no me va a enseñar cómo yo tengo que representar a la Asamblea Nacional, ni me va a enseñar cómo yo tengo que reaccionar. Que no lo haga de manera pública, que no lo haga con escándalos, que no lo haga gritando y haciendo show, no significa que yo haga respetar esta dignidad y esta institucionalidad que la Asamblea Nacional se lo merece. Cada ciudadano es responsable de lo que hace y de lo que dice. Y cada ciudadano tiene que asumir justamente las responsabilidades que le acarrean sus acciones y sus omisiones en el desempeño de la función pública. Definitivamente, cada uno de los que estamos aquí tenemos un rol histórico, que es cambiar la corrupción que nos ha combatido durante los años, y la corrupción no se combate con discursos ni con golpes de pecho, se combate con acciones, con los votos quiero ver realmente cuáles son las actitudes y las acciones que va a tomar su bancada. Quiero simplemente, señor presidente, decirles que la Asamblea Nacional tiene que actuar en beneficio de los ecuatorianos. Hoy más que nunca tenemos que dar la cara a esos ciudadanos que han confiado en nosotros. Hoy más que nunca debemos salir adelante con una ciudadanía que lo que ha hecho es perder la fe y la confianza en las instituciones, porque todas les han fracasado, todas les han dado la espalda. Ninguna ha asumido realmente el rol que nos corresponde. Hoy tenemos que ser ecuatorianos y representarles a ellos, a todos esos ciudadanos que nos dieron el voto en las urnas y que definitivamente esperan que ahora actuemos, que con acciones hagamos lo que no se hizo antes y que con discursos dejemos de decir lo que no hemos hecho en el día a día. Muchísimas gracias.